El Ocupaba Ella mueve muy lindo la cintura, la cadera, pantorrillas y los pies Pero mírala como maneja el ritmo, ella es única bailando ya lo ves Ella mueve muy lindo la cintura, la cadera, pantorrillas y los pies Pero mírala como maneja el ritmo, ella es única bailando ya lo ves Mírala, 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 como se mueve al bailar Mírala, 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 como maneja el compás Esa chiquilla maneja bien al ritmo, con gracia, con soltura y con sabor Que baile lupela del relajo, todos gritan saltando de emoción Esa chiquilla maneja bien al ritmo, con gracia, con soltura y con sabor Que baile lupela del relajo, todos gritan saltando de emoción Mírala, 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 cómo se mueve al bailar Mírala, 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 cómo maneja el compás Y este trombón no toca No sé Con sabor Este es el ritmo y el sabor de la banda Sinaloce Esta chiquilla maneja bien al ritmo, con gracia, con soltura y con sabor Que baile lupela del relajo, todos gritan saltando de emoción Esta chiquilla maneja bien al ritmo, con gracia, con soltura y con sabor Que baile lupela del relajo, todos gritan saltando de emoción Mírala, 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 cómo se mueve al bailar Mírala, 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 cómo maneja el compás Y con eso nos vamos Pero pronto regresamos Adiós Él ocupaba una patadita y yo le doy un aventón completo Con ustedes Julio, Barraza, Gómez ¡Charepa! Suavecito, suavecito, suave, 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 suave ¡Charepec!